Yo, aquí a la izquierda, a alguien que quizás ustedes no conocen, pero que ha estado muy en contacto con todo lo que ha sido el desarrollo de Atomics Magazine, Víctor. ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor y yo me encargo de la programación de Atomics Magazine. ¡Súper nervioso, güey! Es chiquito, pero picoso. Es de estilo Willow. Y también tenemos por acá al Kokiri, Kokol, ¿no? Kokol me decían de chiquito. Kokol le decían de chiquito, Broboros, quien es editor de Atomics Mag. Así es, y traductor también, y un montón de otras cosas. Aquí todos hacemos un montón de cosas, así que, pues así está la onda. También tenemos a Mauricio Pastrana, por parte de Social Beats, quien es el boss que está desarrollando la aplicación, el que dice... Decolado, va a ser decolado. Acá, sí, a... ¡Ay, yo sube, yo voy, yo voy! Quiero subir, quiero subir. Yo les llevo Cherry Coke, si no lo hacía, toma, toma, sí. Y también tenemos a Melvin Lara, quien es el productor de video de Atomics Mag. Hoy nos hace el honor de sentarnos aquí. Por primera vez está en vivo. Sí, sí, sí. Por primera vez está en vivo. ¡Aplausos, abrazos! ¡Aplausos para Melvin! Aquí a mi derecha tengo al editor ejecutivo de Atomics Mag. ¡Qué bonito su nombre es! Claudio Quiroz. Como siempre, un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias a toda la banda que vino, a los que están siguiendo el stream. Es un gusto estar por aquí, por tercera vez consecutiva en Campus Party. Y qué mejor que ahora hablar acerca de un proyecto tan interesante, del cual estamos echando muchísimas ganas todos los involucrados que estamos aquí. Como está Atomics Mag. Y es curioso, ¿no? Porque hace la primera vez que venimos hablábamos del web y ahora estamos hablando de un nuevo proyecto. Y tenemos muchas cosas que contarles. Y bueno, a su derecha está Gerardo del Carmen, mejor conocido como Copete de Navaja, quien es también editor renegón de Atomics Mag. Una disculpa por andar aquí ahorita en tipo chonlo. La verdad es que yo estaba afuera tirado en una banqueta y me dijeron, güey, ¿quieres venir a venir live? ¿Por qué no? Siempre que se cuentan en la presencia. Y también tenemos al chiquillo. Al chiquilladas. Al caranoble. Al caranoble. Al caranoble, Kevin Costner, quien hace de todo. Es el buen Punisher. Un saludo. Punisher estaba encargado de hacer community management y ahora anda paseando rockstars. Sí, sí, sí. Una semana dura. Aquí le llamó acá. Estoy que me encargan. Ya es un hombre... Ya, 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 ya. Caminamos, Kevin Costner. A mí me puso las balas. A partir del lunes ya traes corbata y todo. Normalmente traigo corbata, pero hoy vengo look chavo. Look chavo. Vamos a venderle a los chavos la idea. Muy bien. Oye, también está Fer por allá, que ahora está en los controles. Fer 17. El novato del año. Arrójale cosas. Arrójale cosas. Fer 17 ahorita está encargado de hacer un chingo de cosas. O sea, él se encarga de la parte de video. Ilustra también para Atomics Mag. Y tiene poco que entró. Tiene poco más de un mes, entonces. Ya se quiere salir. Entonces, es buena señal. Es buena señal. Antes de empezar a hablar de Atomics Magazine, para nosotros ha sido como algo fundamental en nuestras vidas que Atomics Magazine desde el primer día fue un proyecto donde nosotros pusimos así como toda nuestra alma en eso, ¿no? Y apostamos muchísimo esfuerzo para hacerla. Los que estamos aquí sentados, todos, son los que hacen Atomics.mg y hacen Atomics Magazine. El hecho de estar partidos entre un sitio web y una revista digital ha sido una tarea en la que ya no existen los fines de semana. Ni las noches. Ni las noches, pero que hacemos con muchísimo cariño. Sobre todo porque es un proyecto del que tenemos tanto control. Lástima que no está aquí Akira Reiko, quien es el que está como arriba supervisando todo esto. Akira es como el Miyamoto de Nintendo. Él nada más dice sí, no. O dice esto está... Generalmente no. Generalmente dice no, pero... Ayer se teorizaba que puede ser como Dios Padre. Está, pero no... Es como... Él juega Populous, güey, pero con revistas de videojuegos. También hace streams. Es arroba Akira Reiko en Twitter. Seguramente lo conocen. Sí, yo lo conozco. Lo siguen, yo creo que como tres millones de cabrones. Son muy fuentes, güey. Un saludo Akira que nos está viendo. Yo creo que lo más importante es que desde que surgió el proyecto, tal cual Akira nos lo comentó. Y tuvimos, no sé, cuántas juntas que en verdad perdimos el número. La verdad es que desde el principio todo el mundo creyó en el proyecto y hasta la fecha lo seguimos haciendo. Y en verdad es un gusto poder hacer este tipo de cosas. Y lo más importante es, yo siempre lo he dicho y he destacado la labor y la virtud de cada uno de los integrantes del equipo. No es nada fácil llevar un sitio que básicamente es, estás manejando el nombre de un medio de comunicación especializado en videojuegos con tantos años. En este caso tres años de trayectoria. Entonces tienes que hacer las cosas bien. Y ahora tienes un segundo proyecto como es Atomic Smart que creo que lo más importante es que más allá de ser un producto en iPad, se tiene que ver cómo es un proyecto con miras globales porque como bien saben se lanza en dos idiomas, tanto en inglés como en español. Entonces tienes que hacer las cosas bien. No tienes margen de error alguno. Y eso significa en todos los sentidos, no solo la programación sino también el contenido editorial, el tipo de artículos que eliges, las personas que están escribiendo. Y la verdad que ha sido todo un viaje, ha sido toda una aventura, pero en verdad no lo cambio por nada. Estar con todas estas personas todos los días que eran, es increíble. Para mí también es un honor estar rodeado de gente tan talentosa que igual ustedes nos ven aquí arriba y ven a un Melvin o ven a un Jera así encapuchado y todo eso. Pero en todo lo que ellos hacen son excelentes como profesionales. Cuando hicimos Atomic Smart, obviamente tenía la primera revista, o sea, viene de una base sólida. Teníamos una revista en papel en la cual creo que aquí los únicos veteranos que estuvimos ahí es Claudio y yo. Es que a mí me tocó la transición justamente de cuando tuve la oportunidad de entrar. Era papel, después web y después regresamos de alguna forma, pero ya digitalmente hablando. Entonces nos ha tocado esa transición a ti y a mí. Y el esfuerzo de Atomics siempre ha sido como comunal. He platicado con todos los que han sido editores en jefe de Atomics. Y siempre me acuerdo que Adrián Carvajal me dijo que, no sé cómo lo hacía Kira, pero que siempre se rodeaba de gente que tenía muchas ganas de destacar y de hacer las cosas muy bien. Este es como el team actual que hay en Atomics, pero yo considero que es un team que... Falta Adrián, que está por ahí en Durango, pero... Falta Adrián, pero obviamente nosotros sabemos que Atomics viene de una serie de labores en la cual se incluyen todos los que han trabajado para la revista, tanto en papel como los que trabajan ahora, ¿no? El nombre de Atomics, obviamente nosotros no lo empezamos haciendo, pero algo que yo celebro mucho es que la camiseta de Atomics siempre la hemos traído porque yo desde niño tengo la Atomics número uno y siempre fue esta revista que estaba en constante cambio, no era lo mismo número con número y tratamos de pasar todo eso a la revista digital, pero cuando hicimos la revista digital nos dimos cuenta de que teníamos como un nuevo público, estábamos viviendo en un mundo donde una revista de papel en su vida podía competir con la actualidad que tiene el internet, ¿no? O sea, si alguien se quisiera enterar de algo, pues se meten a Joystick o se meten a Kotaku y te enteras luego, luego de las cosas, pero la mentalidad que nosotros tuvimos desde el inicio al crear Atomics Magazine fue en crear una revista que fuera timeless, o sea, que no fuera envejecer, o sea, que tú tuvieras una revista que salió hace dos años y que la pudieras leer en cuatro años y siguiera siendo interesante. Para nosotros también fue un proceso donde no hay reglas para hacer revistas digitales, o sea, hay revistas, está Project en iPad, está Wired, y desgraciadamente, ni creo que nunca las haya, no hay un manual donde te dice, así tienes que hacer una revista digital, o así tienes que hacer tal cosa, ¿no? O sea, nosotros hemos ido como aprendiendo sobre la marcha, y por supuesto que hemos tenido errores de los que hemos ido aprendiendo, ahorita poco a poco vamos a ir manejándoselo. Pero yo creo que antes de hablar de Atomics Magazine, creo que es importante decir que el primer acercamiento que tuvimos en ese tipo de, quizás, de devices fue que lanzamos la aplicación de Atomics, ¿no? Para iPhone y iPod Touch, que era algo que nos pedía a toda la gente que quería estar informada en sus, cuando estuvieran en la calle, en cualquier lugar, y todo ese tipo de cosas, y justamente fue eso lo primero que hicimos, ¿no? Sí, de hecho, la idea, así como Melvin acaba de mostrar aquí, empezó con, estábamos diseñando como ciertos banners y portadas, de hecho las portadas estaban en el slide anterior, y nosotros como sitio web, de alguna manera como que extrañábamos el contenido editorial, de decir, vamos haciendo una portada, debido a que el contenido que nosotros hacíamos era un trabajo en conjunto, entonces, por una parte diseñábamos las portadas, los otros, teníamos otro editor que estaba escribiendo la reseña, o el previo, o lo que fuera, y estas como portadas virtuales, como que querían transmitir ese sentimiento de revista. La tradición que teníamos, ¿no? O sea, cuando nosotros dejamos de ser papel, ¿no? Decidimos como seguir con esta modita que sacamos las portadas, ¿no? Y digo, y vueltas atrás y hay tantos buenos recuerdos, obviamente, y de repente luego brincas a lo que es la evolución hoy de Atomic Mac, y ves las portadas en movimiento y dices, ok, algo pasó aquí, o sea, hace un par de años, tenemos papel, luego estábamos haciendo esto como tradición, y luego regresamos, tenemos videoportadas con estilo yo si, hay veces las que pierdo suelo y digo, ay espérate canijo, algo pasó aquí si, y por ejemplo después de las portadas empezamos a hacer estos como headers y los headers eran algo así que también ilustraban lo que era lo que era el home de Atomix Magno, tenían este header hasta en la parte de arriba que de hecho Melvin tiene que cambiar si quieres manda dos mensajitos un tweet con zetas de Melvin mandale un DM y estos headers tenían como este arte que también querían obviamente llamarle la atención al usuario y decir así como, dame click era todo experimental era, tenemos una video reseña mira, ahí está y nos sentíamos super orgullosos con nuestras video reseñas pero es que más sentido es curioso porque la gente la comunidad lectora en el web no te pide ya video o sea lo que no quieres leer es un poco extraño entonces por eso decidimos ir poco a poco haciendo video reseñas pero siempre hemos estado en la posición de que no queremos nunca dejar de escribir ¿me entiendes? eso es super importante entonces no sé es curioso que tal vez la gente quiere dejar leer o no sé qué es lo que pase pero está bien lo importante aquí es que siempre hemos dicho que el sitio web sigue y más fuerte que nunca y está como proyecto la revista en iPad ¿me entiendes? o sea es super importante eso que es como quitar tal vez fue muy complicado quitar de la mente a todo el público lector y era de cuando lanzamos Atomic Snack pensaron que el sitio web iba a acabar o sea era el cierre como tal y la verdad es que no fue así y todo el tiempo se lo hemos tratado de recordar y lo seguimos demostrando creo que es la mejor manera de hacerlo en donde simplemente recordar a la gente el sitio web está ahí siempre va a estar con ustedes con muchísimo contenido lo pudieron ver la semana pasada si no me equivoco con la entrevista que hicimos a Hideo Kojima de muy buena calidad en video y todo y bueno también está iPad la revista tratamos de equilibrar el trabajo entre uno y otro y yo creo que algo que también goza mucho el web es de los streams hemos tenido Atomic Live ya desde hace un rato ya casi va a ser el 100 ojalá y que puedan acompañarnos nos acercamos al 100 también acabamos de estrenar algún proyecto que es como primito de Atomics que se llama Score que también tenemos como un podcast de música que de hecho el otro día estuvimos por acá y la revista realmente nace cuando Akira era un chavito y conoce a un tal Steve Jobs y no sé si lo conoce y decide empezar a hacer experimentos y empieza a hacer la iPhone app que está en el siguiente slide de este lado tienen el iPhone app que es lo primero que sacamos y que de hecho por ahí está en el público Ángel quien fue el que la desarrolló creo y se fue al baño siempre va al baño oye Ángel ¿por qué usaste una maderita en la original? ah espérense espérense es que vean la idea vean esta chafés que está aquí arriba no está prehistórico era la primera idea que hubo detrás de Atomics Mag fue poner esta mesa de madera y con varias revistas con varias revistas y que esas revistas te llevaran a un feed del sitio web y que tú leyeras de una manera bonita cada una de las reseñas ¿no? ahí está Prince of Persia está Blur los Planet 2 Split Second y hasta las puedes arrojar las puedes mover las puedes arrojar y las ibas bajando es que lo que pasa es que nosotros cuando lo hicimos las movías y decíamos wow 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 o sea y el iPad el iPad ni siquiera ni siquiera había salido era un SDK que que tenía nuestro programador Ángel por ahí que estábamos experimentando de hecho por ahí debe de estar un video en YouTube donde está Kira presumiendo mira todo lo que hace y una mesa y todavía nada y la idea era que era como tu ventana a la mesa donde te dios tus revistas un artículo de Pokémon de hecho la aplicación de iPhone que tenemos ahorita en la App Store es una aplicación que es un es un reader de lo que se postea en el sitio y lo que está en la aplicación de iPad vale decir que no es lo que se pone en el sitio o sea es contenido totalmente hecho a la medida para iPad todos los artículos animados claro mucho más redondo y Akira había hablado con Claudio y conmigo vagamente de hacer una revista en una tablet todavía ni existía el iPad y ya nos hablaba de hay que hacer esto y ya después vamos viendo cómo va evolucionando la revista puedes dar la siguiente estos son los primeros experimentos que teníamos este es como un ya segundo revistero donde teníamos como esta ventana a estas revistas virtuales y tenían estas portadas y tú podías deslizar tu dedo para para como ir de mejor manera a ver las revistas ya quedabas clic a una se veía esto es muy muy primitivo era como el primer spread de revista que teníamos en Atomics Mag con mucho gusto fue Cave Story es un gran juego y ni era Atomics Mag era Atomics en iPad Atomics en iPad se llamaba para nosotros era como el futuro nosotros estábamos así de y se puede nosotros estábamos como niños con juguete nuevo porque nos estaban dando nos estaban pagando por desarrollar este proyecto tan tan adelante de la jugada apenas ahorita ahorita ya tienes establecidas muchísimas revistas de iPad en la App Store de hecho está bombardeado de headers que te dicen suscríbete a Vanity Fair o suscríbete a Wired o a todo esto y ahorita ya este casi todas las las major magazines que están en el gabacho pues obviamente ya están en la primera página de destacados de de la App Store entonces ya vamos viendo como un mercado establecido pero está cabrón nosotros imaginarnos que estábamos jugando a hacer como estas revistas desde desde hace tanto tiempo después estas son de las primeras imágenes de desarrollo ahí me veo todo gordillo creo que ahí fue cuando comenzó a tomar más forma el proyecto y quizás de una forma por así decirlo serio en donde ya tenemos que empezar a hacer la paginación pensar en cómo se iban a llamar cada una de las secciones es importante decir que y lo importante es que es un proyecto global pero que surgió netamente de aquí en México todo lo que ustedes ven las secciones el tipo de contenido la línea editorial que estamos buscando número con número todo eso sale aquí de la mente y la creatividad de todos los que estamos aquí sentados entonces creo que eso es súper importante y tiene un peso magnífico y de hecho cuando hoy he tenido la oportunidad de platicar con varios desarrolladores productores de Rockstar de Konami de todo tipo no solo de México sino también que tienen presencia en Estados Unidos me preguntan cuantas personas hacemos la página y la revista y ellos piensan que son entre 15 o 18 personas cuando les comento que somos 7 realmente no lo creen en verdad no lo creen pero es un gran esfuerzo y ahí me acuerdo justamente esa tarde ahí Jerry no andaba de homeless pero estábamos ahí Jerry tenía dinero estábamos estábamos en tu casa un sábado en la tarde nombrando toda la tarde estuvimos trabajando hasta la noche cómo se iban a llamar las secciones me acuerdo cómo se iban a llamar todas las secciones y ahí estábamos planeando creo que estábamos planeando lo que iba a ser el primer número o por lo menos el demo que entregamos el mítico número en la siguiente slide pueden ver una imagen ya en la oficina ya cuando nos dijimos formalmente a ver vamos a tener todas estas iPads para el team y vamos a empezar a desarrollarlo esta es de imagen como cerda así de ok vamos a empezar a hacer algo de iPads imagínate nos hemos puesto así de iPads en la siguiente tenemos este mítico demo que tuvimos en EGS con un anuncio este anuncio salió en un en un como revistota enorme que también hicimos nosotros la guía de EGS del evento que alcance en el video que hemos hecho acá y es aquí mismo también es aquí mismo y de hecho la hicimos y pudimos meter por ahí este como stock publicitario que además ahorita si quieres hablamos de la portada no sé si la gente alguna vez se enteró que eso que leía con la información de los juegos presentes lo habíamos hecho nosotros no me acuerdo no sé bueno ese también toda la información de los juegos la hicimos entre todo el staff y justamente ahí fue el anuncio en donde dábamos formalmente dábamos a conocer formalmente que además de tener sitio estábamos lanzando ese producto en iPad del cual yo me acuerdo que teníamos un stand no te miento como de aquí del tamaño de la mesa había tres chicas muy bonitas tres chicas muy bonitas y como con cuatro iPads y las chicas no presentaban nada y los que estábamos trabajando en realidad dando demos 200 demos espero que ninguna edecana aquí me esté escuchando pero me fue una pesadilla enseñando a los edecanes a usar Atomix para que se lo enseñaran a ustedes no y es que también cabe mencionar que el build que teníamos de Atomix en iPad funcionando en EGS era un caos porque era un caos que tronaba el iPad 1 a cada 10 segundos era era algo que nosotros así como que de alguna manera no entiendo como no nos desanimamos no no me acuerdo que el secreto era güey cuando la vayas a mostrar no la pases rápido y cuando llegues al artículo de Gears of War hazlo deslízalo lentamente si no vas a hacer que truene me acuerdo de eso nunca llegaba de hecho fue que yo escribí y nadie nunca lo veía porque crasheaba antes como que la gente decía que pasó que pasó entonces como que ya volvíamos y presentábamos otras cosas y miren en el slide que teníamos puesto que Melvin quitó no sé por qué teníamos un build o sea teníamos una parte de lo que era como este revistero nuevo Mel puedes poner ah sí teníamos una idea pero lo que pasa es que la idea era que juntar los dos medios es decir arriba tenías las revistas en iPad y abajo tenías si estabas conectado a internet te conectaba directamente al sitio para que pudieras leer toda la información que está en Atomix.vg entonces al principio surgió como una mezcla de los dos pero finalmente decidimos quitarlo y por ejemplo lo que tenemos aquí no lo hemos descartado por completo para la revista que se vende en español todavía tenemos como planes de hacer este reader pero yo creo que estos planes van a ir para una app distinta de la que tenemos en iPad pero es un revistero muy diferente el de conocimos de hecho tuvimos esta portada de Capcom que era de Marvel vs Capcom 3 fue una exclusiva de hecho que tuvimos un par de meses Capcom como que o sea no era oficial pero bueno porque este no fue el primer número este fue como el demo porque de hecho nosotros teníamos planeado lanzar ese número pero luego se dio la oportunidad de pensar en inglés entonces esta portada nunca fue y fue exclusiva durante varios meses y digo trabajar con Capcom son difíciles de trabajar pero creo que se dio una compañía junto con otras que también nos apoyó mucho fue Capcom ni creyó por ejemplo le decíamos ok aquí también ni pensamos en portadas o creo que si estamos empezando a pensar en videoportadas creo que había por ahí tenemos una portada de Kinect que si la comparas con la de hoy de hecho sabes que el primer número de Atomics Mag iba a ser bueno Atomics en iPad en ese iba a ser Kinect la portada entonces el desarrollo se fue retrasando tanto posponiendo claro que tuvimos que ir cambiando de portadas ¿no? sí, cambiando de portadas creo que también fue lo que no mencionaste que se está hablando del revistero porque hay cosas que se pueden hacer en iPad con las portadas animadas que en web no sirven por eso es que el viewer es como un concepto diferente de contenidos donde tú estás poniendo cosas muy estáticas mientras que los artículos hasta las portadas tienen mucha animación o sea ahí viene que toda la labor de decidir que Inter se mueve por donde entre y demás entonces esta es la labor casi en ustedes ¿no? este era el futuro para nosotros esto era Atomics en iPad esa fue una de las portadas que es la de Dead Space y nosotros bailábamos así decíamos la victoria más grande esa era una de las primeras portadas y el futuro el futuro creo que por ahí está Jaime Limón y ha de estar de chingale ¿no? la segunda revista que hicimos era solo para español a mí me dio tanto coraje que esa portada no entrara porque había quedado increíble porque de hecho el proceso de crear portadas también es muy creativo y obviamente si ven ahí humo tenía todos los sonidos que extraje del juego de cuando se hiciera la puerta no sé estaba increíble y teníamos de hecho había una portada terrativa donde estaba Isaac Garkey también te acuerdas estaban los números atrás ahorita la vas a ver ahorita la tenemos por ahí pero esta revista estuvo a tres días de salir o sea ya estaba acabada el número que jamás fue y hay algo muy interesante porque eran las tres de la mañana no sé qué estaba haciendo vibra mi pinche Blackberry le digo pinche porque está pinche está pinche lo agarro y era Kira y me dice a las tres de la mañana rarísimo que se hable a las tres de la mañana muy relajadito muy relajado en sus cinco sentidos oye güey la una de la tarde me dice asia güey tenemos que hacer esto en inglés güey y yo estaba así como güey estamos a tres días de cerrar el número a ver cerramos español y ya después empezamos a hacer inglés lo que tú quieras no güey tenemos que salir al mismo tiempo y que quién sabe qué total como también es raro Akira me la vendió bien cabrón nos convenció a todos de que paramos un poquito el proyecto y de ahí salen salen otro tipo de cosas y pasó enero pasó febrero o transportadas casi que tocó volver a comenzar el engine desde cero más o menos sí de hecho yo creo que hablando acerca del engine quién mejor y creo que Víctor es el más indicado para que le platiquen un poquito acerca de cómo es el proceso de crear un engine desde cero o sea qué es lo que implica todo ese tipo de cosas ya le pusiste así como comics engine es muy importante decirles que Big y Ángel han hecho el engine con el que funciona Atomics Mag desde cero desde cero o sea esos güeyes no le compraron a Adobe su engine para hacer revistas no le compraron a nadie o sea estos güeyes o sea Ángel y él se rifaron a hacer ellos solos así el engine de una revista y que de alguna manera todos los que trabajamos en ella tratamos de hacer una revista que no que se compare con esas pero que esté más chingona y que hable muy bien del trabajo que se está haciendo aquí en México en cuanto a programación y todo esto que no es un engine chiquito ahorita si quiere listar todas las cosas que atrás de encima In-Up Purchase tiene ya tienen push notifications estoy spoilereando ya tiene en este en potencia tiene push notifications acaba de romper el NDA y Mauricio ¿cuál audio manejas tiene capas? o sea bueno inicialmente el engine de por sí su naturaleza es cargar todo dinámicamente o sea todo el contenido multimedia todas las imágenes todos los videos los sonidos incluso se ensamplan dinámicamente de tal forma que está así súper optimizado para que el iPad pueda sobrevivir porque si cargamos todo el contenido de un golpe pues el iPad está muy limitado y podría morir fácil y hay contenido muy pesado también los videos no más digo es que también yo me la mamada porque le mandaba sus piches imágenes unos pngs así enormes y yo que las corra pero esas son cosas que fuimos aprendiendo sobre la marcha obviamente número tras número se sigue aprendiendo muchas cosas ¿cuánto pesaba el primer número? bueno un dato curioso bueno al inicio como no teníamos tanto expertise en optimización de archivos bueno en cuanto a imágenes videos pues dijimos no pues hay que poner máxima calidad en los videos máxima calidad en las fotos sin saber que eso tronaba la cual obviamente no se puede porque el iPad no soporta tanto entonces el primer número llegó a pesar como 400 megabytes y eso porque no teníamos tanto video pero para el segundo número se duplicó entonces estaba alcanzando casi los 800 megabytes lo cual pues era una cosa horrible a la hora de descargarla y una hora y otra cosa horrible al momento de que se descomprimiera porque bueno digamos Atomics Mac va empaquetado de tal forma que cuando se descarga al iPad bueno tiene ahí un proceso de volver a desempaquetar todo tiene un pinche WinRari y agua no no es un win sobre todo no es win bueno para el proceso como el impactado más adelante les platico cómo está la onda pero bueno eventualmente aprendimos a reducir el tamaño de los contenidos a cómo optimizar cómo hacer más ligero el video cómo hacer más livianos los PNG los JPGs o sea es así agarrar algoritmos y pasarle ahí como mil filtros para que quede así súper ligero y el iPad puede renderarlo más rápido y bueno eso ha contribuido a que nuestro último número va a pesar como 200 MB 200 MB 196 MB creo que pesa nuestro último número y de pasar de este monstruo de 700 este no 800 MB ¿no? recuerdo también que en ese entonces la misma era así como una una aplicación rockstar de tu iPad porque era el FAQ era si quieres descargarla cierra todas tus computaciones asegúrate que tu iPad esté en óptimas condiciones que no esté pegando al sol que esté pegándose el trato con memoria libre esté limpia la pantalla casi que estás a comprar un iPad para poder leer tienes que ser millonario y tener un iPad 2 también es que te creo todo el iPad es un magical device pero si tiene sus limitaciones serias no más en memoria por ejemplo la diferencia entre iPad 2 y iPad 1 es abismal cuando en iPad 2 podemos meterle contenidos así de muy alta calidad en iPad 1 ¡pum! inmediatamente se muere y de hecho aquí están los míticos número 1 y 2 de hecho está bastante interesante desde el principio como estos números ya tenían la mira global empezamos a buscar editores también en Estados Unidos para que trabajaran con nosotros en estos dos números colaboraron con nosotros los muchachos de Area 5 e hicieron estos dos números como muy cargados en video muy en su estilo claro porque es una de sus especialidades siendo más allá de escribir ellos decidieron enfocarse y son bien conocidos por hacer muy buenas producciones en video entonces así fue como llegamos a este acuerdo de cualquier manera Melvin Melvin era el productor de video y Melvin y yo hacíamos las las video portadas y de alguna manera como que todo lo que estaba en cuanto a que si entrabas a cierto artículo y el artículo estaba en video también lo desarrollábamos Melvin y yo los chavos de Area 5 lo que hacían es que hacían una producción de video donde se ponían dos o más a platicar su famoso show llamado Coop donde se ponían a platicar dos personas a intercambiar puntos de vista acerca de un juego en específico y con una duración entre 5 o 6 minutos que la verdad ese show de Coop es uno de los más famosos por los cuales sean reconocidos independientemente de que era por el video podcast de One Up Show en la página de One Up precisamente son chavos súper talentosos y también era una oportunidad muy padre para nosotros que le entramos a un montón de cosas los editores también estaban escribiendo desde aquí y por ejemplo los textos de Jera o los textos de Claudio o míos se traducían en inglés y esta es una labor muy difícil pasar español de la manera en que en inglés se escuche bien es algo muy difícil y tiene que pasar por muchas manos es complicado el hecho de pasarlo pero sobre todo creo que lo más importante es que estando de este lado operando desde aquí que tienes que cambiar tu mindset completamente 100% es decir una cosa que lo que haces o lo que hacíamos en este caso Asher y yo cuando nos quedamos en la revista tienes una forma de hacerlo de la cual te identifica la gente el público lector o en este caso cuando nos mudamos al sitio también la gente te va identificando por un estilo pero es importante hacer ese cambio porque ahora no estás solamente yendo a una comunidad para Latinoamérica está saliendo para todo el mundo tanto en español como en inglés entonces fue fundamental y es algo que todo el tiempo platicamos con todos y hasta la fecha lo seguimos haciendo tienes que cambiar tu forma de pensar y de ver las cosas y sobre todo tienes que informarte y ver cómo la gente le gusta los artículos cómo lee cómo ve la industria en Estados Unidos en Australia en Europa en Asia por ejemplo todo este tipo de país al que llegamos entonces es un proceso complicado honestamente no puedo decir que es fácil y de hecho durante el proceso de estar escribiendo textos antes de que Euroboro regresara del equipo la propia gente de Estados Unidos entre otros nosotros le decían otra vez otra vez y entonces era reeditar y reeditar una y otra vez los textos hasta que quedaran bien y estaban diciendo las cosas incluso lo que hacemos hoy en día es que cuando alguien escribe un texto tenemos juntas de 3, 4, 5 horas donde revisamos el texto profundamente de cada uno y decimos creo que estás más en esto creo que esto está muy típico es lo clásico introducción de gráfico sonido no sé género y ese es el tipo de cosas que no queremos justamente lo que estamos haciendo aquí es algo muy diferente la línea editorial es diferente y por lo tanto nos enfocamos mucho más en experiencia entonces es importante cambiar pero además lo que hacen ustedes en Atomic Smash estoy viendo por ejemplo aquel artículo de Sorcery es que también hay como el uso del flujo como lo estás viendo a veces no explican el artículo y tienes que descubrir justamente ves que de repente hay la cantidad de easter eggs por un issue de hecho algo que yo trato de impregnar mucho a la revista es tener este como gamification donde va a haber un punto donde Atomics Magazine sea un videojuego no como tal así de brinca con A o haz esto con B pero si desde un cierto punto donde tengas como esta ramificación casi casi como más efect donde casi casi la revista se vaya moldeando a a tu estilo es como unificar el fondo y forma si todo el contenido va a tratar sobre videojuegos y tienes una plataforma como el Ipad porque usar todas las capacidades del Ipad para expresar ese contenido de una manera que llegue más directamente a los lectores y pues creo que todo lo que hacemos el proceso editorial el diseño las revisiones y también lo de la gamificación que menciona ayer pues va por la misma línea o sea es como transmitirle al lector la pasión que sentimos por los videojuegos con todas las herramientas que nos permite el Ipad exacto son juntas igual también así como las son las cuentas editorias para revisar los textos son juntas igual creativas de puro brainstorm de cómo vamos a hacer la interactividad para cada artículo en específico dependiendo del contenido dependiendo del artículo y se harán un poco de lo de y se harán un poco responden la pregunta no haya sido hecha en este momento una pregunta que hacen mucho que es el porqué lo mismo no está en otros dispositivos o no la pueden ver no sé en Zoom o en Zoom o en Zoom si mucha gente nos pregunta ¿por qué no está en mi teléfono? siempre la misma pregunta mucha gente nos pregunta ¿por qué no está en mi iPhone? ¿por qué no está en mi tele? ¿por qué no está en mi computadora? o la más creativa es ¿por qué no está en PlayStation Home o en Xbox Live? eso es la vez que dices pues espérame todavía no estamos a explicar yo sí puedo hablar un poquito como de los planes de qué va a pasar con el ending la de Big también creo que le va a tocar me va a aparecer un poco el tema definitivamente sí va a aparecer a Tomix Mac para más dispositivos no todos no todos tienen todo está hecho muy a la medida por una pantalla de cierto tamaño de cierto modo de interactuar o sea esto no se puede meter en un teléfono pero por ejemplo si está muy en los planes hacer un port de esto para Android cuando sea como más fácil adoptar todas las herramientas de Android que hay ya que trabajar con iOS si pide cuentas todo es súper estándar en iOS tú tienes estos dispositivos y ya en Android hay tablets así chiquitos hay tablets así grande eso es algo que no nos gusta de o sea no que no nos guste Android pero simplemente me molesta muchísimo que ellos cambien tanto de resoluciones y que te dicen no está tablet está tablet está tablet es el fiscal operativo está para que cualquier persona lo pueda dotar sin importar Apple si dice estos son y ya chingas y otra cosa bueno hay muchísimas herramientas ya listas para aprovechar toda su funcionalidad en iOS entonces o sea estamos utilizando bastantes frameworks para complementar la revista cosas que aún no están tan maduras en Android o sea sí las hay las están construyendo pero en iOS ya tienen varios años de madurez y eso nos ha ayudado muchísimo en el desarrollo sí y como bien dice Vic la idea no es que estemos cerrados a que no va a salir en Android no simplemente a mí me encantaría que saliera en Android en Android la gente me pregunta qué onda lo quiero tener mi iPhone y todo o sea sí lo tenemos contemplado pero también es importante que ellos entiendan que esto implica muchas cosas más allá de personal implica de mucho research todo este tipo de cuestiones que no se hacen rápido pero definitivamente lo tenemos contemplado y qué tal igual el próximo año si estamos por aquí ya estamos presentando la de Android o otra cosa exactamente oye Claude por ahí vi un trailer de un juego que mencionaba Atomics ah sí fue del Shaddai el Shaddai sí claro este tipo de cosas como dice Mau el hecho de que ya te mencionen como tal hagan un quote en videos que salen en Estados Unidos y todo me parece que me acuerdo perfectamente de un comentario que leí de una de las personas que decía el hecho que sea ahí quiere decir que están haciendo las cosas bien y para nosotros es súper importante y vuelvo a lo mismo el hecho de que estés haciendo cosas editoriales es un reto personal porque tienes que mejorar tienes que escribir muy bien porque tu trabajo está siendo juzgado en todo el mundo no solamente en Latinoamérica y en este caso los dos primeros números nos ha ido bastante bien y ya nos están citando por ejemplo de compañías como como Ignition en este caso con el Shaddai entre otras entonces vamos poco a poco la verdad es que ha sido un proyecto y un gran esfuerzo por parte de todos el cual continuamos y seguimos mejorando seguimos aprendiendo cosas número con número seguimos explotando y explorando las capacidades de interactividad que tiene el iPad pero la verdad es que ha sido un viaje en serio que si mi mamá alguien me hubiera dicho que me iba a dedicar a esto de verdad nunca lo hubiera creído y lo pensaba en la mañana hace 10 años estaba yo de vacaciones jugando y fútbol todas las tardes y me divertía mucho y 10 años después estoy aquí y me sigo divirtiendo como el loco todas las tardes con lo que hago es una chinga la que nos metemos pero es muy padre meterte una chinga cuando sabes donde está la luz al final del camino o sea porque si podrán ser estas putizas pero lo que pasa es que tú te estás exigiendo más como persona estás diciendo a ver voy a voy a hacer esto porque según yo soy capaz de hacerlo y al final del día con la ayuda de todo el equipo pues podemos hacer algo así y sobre todo creo que es muy importante mencionar que llevamos cuatro números el cuarto está próximo a salir pero que poco a poco hemos creado un equipo editorial muy interesante y en este caso los primeros dos números con R5 que después por cuestiones que tienen algunos problemas decidieron no continuar pero en este caso por ejemplo algunos de ellos en el caso de Rick Urnett que es un editor va a continuar escribiendo tenemos a Evan Shamoon tenemos a Tim Rogers que muchos de ustedes seguro deben de conocerlo es un columnista de Kotaku tenemos a Michael Ebsen también de Kotaku tenemos a Wyatt Fawcett quien va a crear los próximos números que es de Shogun Gamer es decir estamos compilando estamos creando una lista de editores que estén en todo el mundo tenemos varios prospectos claro es decir queremos tener editores que estén dedicados en cada una de las partes del mundo en este caso Europa que estén en Australia que uno esté en Japón que uno esté en Estados Unidos aquí en México entonces eso es súper importante y poco a poco lo estamos consiguiendo y también estamos próximos a a como bien dice el Clau tener como esta visión o sea no es el hecho de decir ah México tiene esta visión global sino es el hecho de decir pues el editor que está en Holanda tiene la visión de los videojuegos como es en Holanda o el güey que está en Sydney así por ejemplo la persona que está en Holanda a lo mejor de cómo es el por ejemplo se me ocurre haga un artículo de cómo es el apoyo del gobierno para estudios como Guerrilla Games que son los que hacen Killzone y están ubicados en Amsterdam alguien que está en Australia que por ejemplo cómo es el está Tim Bond creadores de Alienware todo este tipo de cosas o sea la diferente visión de la parte de la reglamentación y de clasificación de los juegos es muy diferente en cada una de las partes del mundo entonces se presta para muchos temas y hacer la revista es una labor que para explicárselas un poquito mejor consta de varios de varios procesos el primer proceso es que el team aquí de México que son los que estamos viendo se sienta y empieza a ver los contenidos y estos contenidos no se trata de ah Duke Nukem acaba de salir hay que hablar de él sino que se trata como de a ver tal juego salió hace tres años tal juego salió hace dos meses y si para nosotros es relevante y el editor tiene una idea relevante que transmitir la sacamos o sea a nosotros realmente no nos importa mucho si si el juego es actual claro en este caso como lo había mencionado la línea editorial no es la misma que te describe el juego en cada uno de los puntos si simplemente hace las cosas diferentes o sea hacer que el contenido sea temporal que en este caso si vas a escribir Duke Nukem justifiques porque estás escribiendo Duke Nukem que cuando lo leas uno o dos años después el contenido siga siendo de calidad y siga siendo auténtico y siga siendo válido en este caso que no caduque y tal vez porque ese juego influyó en tu vida de alguna forma ¿no? y acabamos de hacer submit del cuarto número el cuarto número ¿acaso vas a mostrar una exclusiva aquí? el cuarto número voy a mostrar creo que seguro Akira ya la debe haber mostrado en sus múltiples streams aquí tienes la exclusiva ¿no? ¿todavía no? es exclusiva porque ya le he puesto el build time y nos quedan tres minutos si no me equivoco tres minutos nos quedan entonces voy a enseñarles la portada es de Skyward Sword tenemos escogimos esta portada debido a que debido a que el contenido era era muy enfocado a lo que lo que mostró Nintendo no nos fuimos como con algo tan obvio como podría ser el Wii U porque dentro de la revista tenemos una entrevista tanto con Shigeru Miyamoto como Eiji Aonuma entonces tenemos al padre de Mario y de Zelda y también tenemos juntos como al príncipe de Zelda el que está ahorita encargado de hacer todo esto y el cuarto número para nosotros fue como como un remake completo de de toda la revista funciona muy distinto a como a como solía funcionar no es una revista mucho más interactiva millones de veces más estable mucho más rápida también chequen esto si creo que creo que es por mucho el mejor número que hemos hecho obviamente y bueno si no hay tiempo de terminar el demo seguramente ahorita abajo a quien quiera podemos hacerle como una demostración de hecho si todo esto lo hacemos acá de hecho lo hacemos acá en Santa Fe en las comunidades de Social Beats entonces están muy invitados si quieren hacer si están haciendo desarrollos en IOS si están haciendo desarrollos de contenidos y demás pues casi que ya saben dónde encontrarnos en Twitter Facebook e-mail o aquí y podemos platicar el rato y es súper importante todos los que están aquí y los que están en el chat en el live stream son los primeros en ver la portada del cuarto número entonces es lucky lucky guys eso está padrísimo chequen a mi y de hecho puedo tocarlo y hace diferentes caras y tiene por ahí como otros yo me atrevería a decir que va a haber un cambio muy chido entre los números anteriores y este nuevo realmente van a sentir como Atomic Smack vuelve a la vida y recobra una magia así especial o sea les va a encantar y bueno tal como pasó en Score ya nos están metiendo agujas por aquí abajo y se nos acabó el tiempo vamos a bajar ahorita si alguien tiene una pregunta o lo que quieran con gusto se la respondemos y yo quiero agradecer a toda la banda que está aquí que se dio el tiempo para venir en serio gracias ya no más para despedir gracias Punisher por estar aquí gracias por venir Gera Clau como siempre un placer Vic Uroboros Mauricio Pastrana y Melvin Lara Fer por ahí en las cámaras salúdenlo peguen y síganos en arroba atomics en facebook.com diagonal atomics.bg yo soy Asher y esto fue Atomic Live desde Campus Party bye chao chao